hola a todos bienvenidos al canal soy patria estamos en el capítulo 46 de la serie de trotamundos todos siguen durmiendo aunque bueno ya es la hora de levantarse el primero ha sido men parece que ha dormido bien en la cama nueva de su hijo y tiene mucha hambre le mandado a comer tarta y hoy es el primer día de colegio de enzo aparte hoy también a las 7 nos va a salir el mensajito de que es el cumpleaños de carla bueno cuánto es te quedan tres horas vamos a dejar que intentar que duerma completamente para que vaya su primer día bien a ver tú trabajas si en tres horas bueno un poquito más billú creo que descansa si descansa y amén no amán se va ya se va enseguidita pero amén está bien porque lo mandé a arreglarse antes de dormir porque como la cama de enzo sólo llena cuatro pues bueno ya lo hice prepararse por la noche es el cumpleaños de carla muy bien oye ya que estás limpia pues no no limpies vete a trabajar no pasa nada ya se levanta y va vale va al baño a prepararse venga y y también vas a comer tarta hasta que no se termine vais a comer siempre tarta y enzo ya está enzo también ven y come tarta de cumpleaños venga con tu súper pijama de coches y tus pies de dinosaurio si estás tropeado pero lo estaba arreglando haces levantarse en dos horas tú necesitarías diversión ve la televisión vale a eva ya te mande y cómo está peque a la peque todavía está ocupada por un rato vale pues sale a comer esta noche a la hora de dormir no mire saber si hay monstruos por favor porque si no no vas a dormir nunca a tu cama lo más probable es que te salga casi siempre menos cuando tienen el rasgo valiente creo que da igual que le salga o le sale menos pero si no le sale mucho y pobrecitos no pueden dormir en su cama no pasa nada me es como mamá venga ahí va hija no tardes la vida en ducharte venga que tienes que comer a espales supongo no vale venga ales el cole tienes que irte al cole venga vamos a ver dónde está el cole aquí no lo recuerdo creo que está en la parte de abajo si pero bueno adiós mamá me voy al cole aquí los niños son así no necesitan acompañarlos ni nada el primer día del cole les gusta el colegio a todos venga en el super autobús damos media vuelta ocupando toda la carretera y nos vamos venga así vemos el mundo últimamente no salimos nada estamos en primavera y no sé por qué va un poquito lento pero bueno estamos en primavera y hace con 6 grados vale ahí va enzo dónde estás enzo a ver que te encuentre ahí está no se ha ido sigue ahí ahí míralo él cada circunstancia solo vas tú al cole solo vas tú viene el autobús a por ti nada más vale es ese ya no esto sí es ese es ese ah vale bueno que es donde trabaja amén podéis haber venido con él mira un niño mira un niño a ver si haces amigos hazme amigo rapidito venga para adentro y bueno yo creo que estás bien salvo esto que está un poco mal pero bueno yo creo que podríamos empezar conociendo amistades porque es muy importante y a ver Eva ¿por qué no vas a trabajar? en 10 ah no trabajas hoy ¿por qué no trabaja hoy? de 7 de la tarde ¡ay Eva! no lo sabía Eva pues mira hija necesitas acabar la pintura ¿vale? así que deja que estás leyendo ¿no? no 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 sé por qué la casa no carga estás haciendo un cuadro pero lo que es precioso así que continúalo y Biju ¿cómo estás? vale Biju no trabaja o sea que hoy tenemos a Biju en casa para ¿esto está sucio? sí para lo que es y limpiar el cumpleaños o no espera sí o no trabajas Eva no Eva se lo pierde otra vez hija te pierdes tu cumpleaños pero bueno Biju estará él también Amén también y él también él tiene hoy es miércoles no tiene su actividad extraescolar de exploración por tanto sí van a estar todos menos Eva sí bueno anda Eva le hacemos una foto ¿vale? ¿cómo estás? ¿vale? ¿qué es esto? demasiada gente claro pobrecito algunos sims no se sienten demasiado cómodos con grandes grupos origen de estar en una multitud por eso le pongo conocer nuevas amistades porque en el momento que con un niño hay mucha que sigue habiendo mucha gente pero bueno está con un amigo y es diferente ¿vale? estás limpiando muy bien Biju tú ahí a lo tuyo tranquila relaja y es que Eva está pintando un cuadro muy bonito es muy bonito ¿eh? a ver os pregunté era Alex ¿verdad? ya tiene 30.000 os pregunté si cogía otra herencia porque claro esta familia necesita dinero no hay más tienen que seguir viajando son 6 ahora los niños pueden ya viajar con ellos de infante no se puede por eso estaba esperando a que crecieran porque tienen que ir Enzo tiene que ir a Egipto a conocer a su familia no conoce a su familia y Biju sí siempre la voy a llamar Biju ¿vale? y Carla necesita ir a China porque es que lo necesita aparte que volver a Francia a ver necesitamos dinero entonces yo dije la herencia una suscriptora me dijo coge la lámpara del genio que te dan dinero y vale los mismos puntos de felicidad lo que pasa que la lámpara digamos tengo primero que hacerme amiga del genio para que me cumpla el deseo no sé la herencia ¿cuánto es? espérate ¿son 30? ¿o 40? yo creo que son 30 ¿no? a ver a ver a ver espera son 30 y la herencia y la herencia también con solo sacarle un poco de brillo esta lámpara podría hacer realidad todos tus deseos y la herencia a ver la herencia ya la hemos cogido pero es que la lámpara es de la expansión de de salto a la fama no es que no lo veo es que es que tener que hacerme amiga del genio yo creo que voy a coger la herencia nos darán bastante dinero es que da igual aunque nos den 10.000 me da igual yo creo que da igual además no sé si era menos no vi yo tienen 20.000 poco le falta también voy a coger la herencia ¿vale? porque la lámpara no es de esta expansión y aparte tengo que hacer mi amiga del genio no tengo tiempo de hacer mi amiga del genio ¿vale? sí cógela muy bien 34.000 que bien si vamos a echar mucho de menos al pariente vamos a estar llorando de luto todo el día venga esto ya se ha ido ¿vale? ya tenemos 37 y el siguiente él no porque la verdad el pobre va mal pero ya tiene 21 le cumplimos 4 cosas por aquí podremos coger hasta otra herencia más vas a tocar no vi yo cielo tienes que subir carisma es lo que tú espera ya ha despertado la peli no entonces no bien vas a cambiar a tuendo cotidiano y vas a cambiar el pañal acercar con la garra y dar de comer en el suelo vale Enzo ha conocido a Montserrat Montchurresco en la escuela me parece genial Enzo muy bien a ver ya tienes por ahí a tu amiga que se ponga a esta entonces vamos a darle a hablar con amistades ya sé que no vamos a subir mucho hoy pero da igual porque no es el primer día no vas a subir de todas maneras porque los deberes como lo has hecho porque no tenía sabes pues así está el más tranquilo ya está habla con tu amiga y aunque esté rodeado de multitud de gente por lo menos hablas con alguien que conoces un poquito estará más cómodo digo yo a ver es que es un cuadro brillante un cuadro brillante hombre es que es bonito Eva hija que bien pintas que bonito hoy bueno pues lo que vamos a hacer Eva es ponerlo en el inventario sabes porque así sube de valor por ejemplo este es este no si y este cual es que vale lo mismo como va a valer lo mismo no puede valer lo mismo cual es este no es nada a ver ah es solo eso vale bueno déjalo ahí para que suba de valor que más cositas para que tiene dos caballetes no sé no sé bueno da igual tiene dos podrías darle una a tu hijo que a tu hijo le gusta es artístico es artístico venga pues sí claro mira la cosita por favor mira que mona que cosita tengo ganas de que crezcas y verte Carla que guapa es bueno pues yo creo que ya ya se ha hablado bastante con tu nueva amiga cuerpo de estrella puntos de celebridad que no queremos puntos de celebridad nosotros somos aventureros no queremos el cele pero es que pesados de verdad bueno vamos a dejar que hable con ella porque y tú como vas en trabajo genial muy bien Carla muy bien pues entonces hija dejalo ya y lo que puedes hacer es jugar con bloques y que vas a hacer tú jugar con Carla es que ya ha acabado Eva cielo tú lo que tienes que hacer si quieres compartir eso ya lo sé lo que tienes tú que hacer es seguir pintando ¿no? pintura otra vez sí venga a seguir pintando vas a pintar uno mediano venga ¿y a dónde vas Bijou? a admirarse a sí mismo que no Bijou que no Bijou podías cuidarte un poquito ¿vale? vete al baño date una ducha y luego ya ensayas un discurso leer libro de deportes todavía no has leído el libro de deportes hija el genio tratar manitas leer anda anda léte eso ascender mejor ¿sabes? está un poquito mal ni pobrecito ese primer día entro luego seguro que se te da mejor ¿vale? y tu cosita vamos contigo ah sí mírala ya qué mona es vamos a verte bien que cosita más guapa por favor muy bien ya ha salido a Mem ¿y quién? a él ¿por qué hemos ganado ese dinero? ah qué bien Amén qué bien Amén al final vas a ir genial tú el impresionante rendimiento de Amén le ha valido un ascenso a profesor de enseñanza media así como una bonificación de 420 simoleones como profesor de enseñanza media tendrás que programar bien tus clases para instruir a tus alumnos en todos los temas que deben tratarse biología no te vayas por favor geografía música madre mía además el resto de los profesores te han elegido para que entrenes al nuevo equipo de ajedrez ja que mate vale y seguimos trabajando igual de hecho 3 y ganamos 36 por hora vale ay 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 yo no me he dado cuenta de esto Eva vete y trabajame duro porque tiene una emergencia en el hospital y tiene que ir allí así que corre hija el silófono y muy bien cómo estás qué es lo que qué es lo que tienes vale qué más tú estás bien quién más ha ascendido quién Alex el ascenso de Alex Jones al puesto de teniente incluye las llaves de su propio coche de policía tenemos coche tenemos coche de policía pero tenemos coche ahora somos teniente ay qué bien Alex una bonificación y de nuevo en la oficina esta vez para ponerte al frente de una patrulla de investigación criminal eres el teniente que lleva este caso de modo que lo supervisarás desde el principio hasta dejarlo en manos de la justicia tendrás que mantener la moral alta y apaciguar a los superiores que como siempre exigen resultados rápidos y trabajamos de nuevo a 3 vale muy bien todo perfecto va muy bien esta familia quieres valer más de 100 mil te lo pongo si lo conseguimos pues mira y tú pues también pues venga que os ha dado a todos unirse a la rama profesional de agente especial pues no sé Alex no sé hombre si deseas agente especial yo te pongo agente especial ya lo sabes pero bueno como es aventurero como es aventurero creo que te va bien bueno además que lo desean no hay más y no puede baile Eva está bien que quieres oh claro besarme por supuesto y tú estás leyendo y tú donde estás hijo cantarle a donde estás has llegado no me digas que tienes una tarca alergia bueno para deseos de toda la vida vamos a esperar todavía he hecho nada vamos a ver pero Alex siéntate porque no esta familia a ver este niño necesita ponerse la vacuna vale pero dúchate es que tenemos que hacer crecer a Carla vale así que todo el mundo por favor lo pido os cambiéis la ropa no me hagáis como el otro día vale el cotidiano tú ya llevas el a ver espera el cotidiano y tú ya llevas el cotidiano vale todo organizado Bijou deja eso hija y guarda esto que yo voy a comprar la tarta vamos a comprar la redonda de toda la vida porque bueno pues para variar a ver ahí venga vamos a esperar que todo el mundo haga lo que tiene que hacer porque si no lo cancela para venir a cumpleaños es lógico es lógico pues podíais contar un chiste venga para hacer tiempo una vez y ya nos venimos para acá todos vale luego te vienes acá tú también y tú por aquí y vamos a esperar que vengan si Eva ya está en trabajo juego la hiciste ir primero hay una urgencia médica no te acuerdas Carla a ver si viene si termina nuestro chiquitín de ducharse venga ya estarás limpito ¿a dónde vas? deja eso y tú lo mismo ah que ibas a cogerla tú ah ah vale entonces no he dicho nada no he dicho nada vale vale cógela tú cógela tú y mamá pues baja y tú pues por aquí y tú y estás acabando venga vamos a ver a nuestra peque como crece si estás casado a mí estás casado comprometido para toda la vida así que deja de pensar en esas cosas porque él sigue teniendo el rasgo yo no se lo he quitado ni nada sigue teniendo el compromiso no me digas Eva si corres llegas llegas a ver el cumpleaños vale vale y vale pero no deberías comienzan dos horas ya puedes ir a trabajar aprovecha de trabajar hija ¿qué le vas a hacer? tienes hambre juego ya está en el hospital Eva ya está allí ¿qué haces amén? que va a crecer nuestra chiquitina déjate de tontería como no venga no sales en la foto yo ya te lo voy contando no men te tienes que poner ahí para no salir ¿no? lo suyo es fastidiar este hombre de verdad a ver mofletes es que cuando soplan me hace mucha gracia ay que ganas tengo de verla sí me voy a poner para acá porque con 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 Enzo ya lo puso ahí así que venga dale ay cosica que mona es que es un infante precioso me da hasta pena que crezca eh ay que cosita porque tengo ganas de que crezca pero a la vez me da una pena ay mírala como aplaude por favor venga va que todo el mundo se va si no se aburre ya ¿ves? Carla ya no gatea ha dejado atrás las cunas para convertirse en una niña que camina con las dos piernas tiene muchas curas y deberes por delante pero si estudia mucho y mantiene unas buenas notas estará en buen camino para alcanzar el éxito gracias a lo bien que sabes cuidar de los hijos ahora puedes elegir un rasgo para Carla para desarrollarlo eh no tengo ni idea de lo que te voy a poner eres atlética y eres virtuosa porque atlética son los dos papás y virtuosa es mamá entonces algo diferente que no heredes vamos a decir pues podríamos a ver pues me encanta estar en el aire libre ojo para la fotografía eso creo que ya es Eva perspicaz y si que es perspicaz se les da fenomenal hacer hacer de investigadores ah y vale es que es atlética virtuosa y si te pongo rata de biblioteca así aprendes rápido las cosas venga rata de biblioteca tú seguro que no volver ya la he liado volver ya la he liado porque no le he dado ahí si yo muy bien Carla yo esas pintas esas pintas que me llevan mi niña que tiene opción si ya está deja eso y vete a eso la voy a cambiar vale y ahora mismo vengo y os la enseño bien bonita bueno ya está ya la tengo lista y cambiada es es que es muy mona espero que se le quite los ojos bizcos vale mirad mirad vamos a ver mirad que cara o sea me parece muy bonita se sigue pareciendo a Bijuu vale es evidente es como pero mirad que cosa más bonita es que es muy mona es muy bonita muy bonita es igual que es que yo creo que es exactamente igual que que su madre no no le veo ningún nada digamos que no sea de Bijuu quizá la nariz un poco más ancha pero vamos es que es Bijuu un pequeño es muy bonita bueno le puse mucho rojo porque espera ese es su color no ah vale digo a ver si me he equivocado también quita que le voy a hacer una foto por favor quita que quiero hacerle una foto comiendo su tar no te preocupes ay que mona es ay que mona es por favor me encanta me encanta bueno vamos a dejar el capítulo aquí con nuestra chiquitina que ya es un poco mayor espero que os haya gustado podéis darle a me gusta suscribiros al canal que hace aquí Alex durmiendo en la ahí en la cocina vamos a dejarlo vamos él es especial si y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chau 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 ¡Suscríbete al canal!